¿Por qué se ha agarrado las platas, cheques y esas platas, cheques, pueden estar con microbios, enfermedades, así? Por eso se deben lavar las manos todos los días, así para agarrar los ojos y las botas. Porque a veces agarramos billetes, jugamos, nuestra mamá nos manda a comprar y también cuando venimos de comprar tenemos que alimentar las cosas, lavarnos la mano bien, primero lavarnos la mano y luego sacarnos la mascarilla. Y también cuando agarramos lápices, plumones, cuadernos que vienen, que compramos, siempre es bueno desinfectar el cuaderno y lavarnos la mano bien, para así evitar el contagio de muchas enfermedades como la diarrea, dolor de estómago, infección, etc. Por eso tenemos que lavarnos la mano, lavarnos la mano, es importante lavarnos, para evitar ese contagio que ahora ha venido del COVID-19. Para eso es importante lavarnos la mano cada rato, apenas tocamos algo, lavarnos la mano, para que así evitar el contagio, cuidarnos de nosotros y cuidar a todos los demás. Siempre fue bueno y seguirá siéndolo. ¡Gracias!